Este 2021 está terminando, y hay que cerrarlo con un broche de oro, con este video resumen de los eventos más importantes según mi opinión de la comunidad tober japonesa, inglesa e hispana, para así decidir si fue un buen año, para los seguidores de esta gran comunidad. Sin nada más que decir que corra el video. Iniciamos con la comunidad japonesa, y con la empresa más importante de Japón Hololive. Obtuvimos más animaciones 3D, en donde podemos ver las locas aventuras de las integrantes de Hololive. Iniciando este año con el capítulo titulado anime revelé el secreto de esta agencia de idols, la cual posee subtítulos al español. También obtuvimos nuevas canciones, las cuales podemos mencionar a Beyond the Stage Ver, la cual tiene a todas las vtuber de Hololive hasta ese momento. También hubo varias canciones individuales, pero son demasiadas, entonces pasaremos una lista rápida. Pasando a otro tema, si obtuvimos una nueva generación de vtuber, siendo la sexta. También hubo nuevos outfits, siendo por ejemplo para la celebración del nuevo año del 2021, otros más para Korone, o Kayo, o Acme Ayunda y entre otros más, aunque el que se llevó la mirada de muchos es el de Marine, el cual es muy peligroso tenerlo completo, y no quiero que me tiren el canal. La vtuber independiente Xon Oneir, obtuvo un nuevo modelo, siendo uno que es visualmente hermoso, y también llegó al millón de suscriptores, en su canal de Youtube, todo un logro. Sí, otra vez empezamos con Hololive, pero entiéndanme, considero que Hololive Japón y el inglés, son muy distintos, y esto se verá en su parte del resumen. Comenzado con la noticia del año, llegó la nueva generación de Hololive inglés, en donde encontramos al Circo 2, siendo la mejor manera de explicar Hololive inglés. Cambiando de tema, la música en Hololive es importante y por eso, llegaron nuevas canciones, respecto a Mori Kalliope obtuvimos, mi favorita de este año e Grim Reaper y Salive Streamer. Respecto a Gura, llegó su propia canción original titulada Reflect. Y como especial de Ayoen, hubo una nueva canción cantada por la generación 1 de Hololive inglés titulada Mi Tortreat, Happy Ayoen, teniendo un video musical muy extraño lleno de referencia a los directos de Hololive inglés y Hololive Japón. Y para terminar llegaron los nuevos modelos Chibi, para Ayoen para las dos generaciones. Nota de autor. También hubo, una colaboración entre el juego Paladín y Amelia Watson. La Vtover y Ron Mow se obtuvo nuevos modelos, los cuales están apareciendo en pantalla. También empezó una nueva dinámica, la cual se trata en invitar a otros Vtover para hablar. Sin embargo lo que se llevó la atención, fue la colaboración con Mori Kalliope. ¡Hijo de puta! Respecto a Nihisangi, compañía la cual desconocía, hasta que Zona X lo mencionó en su canal. Pero no estamos aquí para hablar de que me copio de otros Clipper, sino que este obtuvo su generación de Vtover angloparlantes. ¿Y por qué no menciono Nihisangi Japón? ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Mis amigos! Uactor es la empresa de Vtover de ¿Por qué estamos aquí? Con el famoso video de presentación, el cual marcó un antes y después para Uactor, y para la comunidad hispanohablante. Ahora repasando, todo lo que ocurrió, podemos mencionar, que Lía, Ana, y Piyoko, también hicieron sus propios videos de autopresentación. Uactor con esta nueva fama, saca su nueva generación de Vtover, llegando, Laila, Roses, Susu, y la que se robó todas las miradas, la chica no se hizo, Gina Misora, y unos meses después obtuvimos a la tercera generación de Vtover, Pal, y Mar y Luna. Pasando a eventos menores, también hubo nuevo outfit, para Ana y a la vez nuevos modelos para Lía, Ana, y Roses y Susu. La Vtover Miu y Sulky el 17 de marzo del 2021, subió el famoso cover de Lamento Boliviano, que incluso llegó a radios latinas. También subió su canción original titulada con Mnurunto Starks. También la integrante de Amitsuruji subió su video musical titulado Astrolabe. ¿Saben qué? Aceleramos esto, porque se repite la misma idea. Misopa, Susu, Roses, y Laila subieron su video musical de presentación. Llegó el momento de hablar de Vtover hispanohablante. Llegando desde el mar, la Vtover Anastania Witte, apoyada por la empresa Seda Iwan llega a Youtube, para así reclutar más aliados y divertirnos. Esperemos que el siguiente año haya una segunda generación. Las constelaciones se han alineado, y llega a Youtube Oriel Meyer, Misuzu Oruwara, Kurone Tokisaki, Serena Kobayashi y su nueva integración más reciente Linky Towers desde la empresa Amazon. La flor más hermosa ha florecido siendo esta Kiria, la cual ha transmite su felicidad, con sus gritos, y teniendo unos divertidos streams, en donde nos pisan. Hola soy el Taberna de Futuro, vengo a comentar que durante la producción de este video varias cosas ocurrieron, respecto a las Vtovers, sobre Holloway Pingles la generación 1 obtuvo nuevos modelos. Se olvidó mencionar las canciones de la Vtover Kiaria Takanashi, las cuales son Sparks y Art Challenger. Para empresa u actor Miyuizuki obtuvo un nuevo modelo y su nueva canción Reconnect, y también Liamitsurugi recibió un nuevo modelo 3D de su modelo actual, Susu Oshina sacó su canción Original Universe. La agencia Amaidirect sacó su segunda generación titulada Aquarium. Y para finalizar este video, tengo que dar unas malas noticias, siendo nombrar a las Vtovers la cuales nos dejan este año. Para empezar la Vtover Koikuma, la cual actualmente su canal está prácticamente borrado, y si quieren ver algo de ella, pueden encontrar un clip en este canal, siendo una de las pocas cosas que queda de ella. La Vtover Kian Sarutobi. Ok, tengo que superar la velocidad de la luz y es mucho más rápido, debes romper la regla barri y debes hacerlo ya. La Vtover Necomi Mouse, Vtover la cual estaba en la plataforma de Twitch, sin embargo si dio un último directo en Youtube, el cual es uno muy triste de ver, ya que nos deja un último mensaje. La Vtover Nateyo Rakai, la cual inició este año en el mes de abril, teniendo una fama impresionante por su habilidad de hablar español de manera fluida, sin embargo en el 21 de septiembre ella hace su último directo, siendo este su graduación. La Vtover Ana Sakura. La cual tenía la cualidad de saber hablar 5 idiomas inglés, francés, portugués, japonés, siendo su idioma natal, y el español, la cual le permitió hacerse un nombre conocido en la comunidad hispana de Vtover, sin embargo por motivos de fuerza mayor tiene que despedirse. La Vtover Piyoko Kogure, integrante de la primera generación de Wactor, siendo diferente a sus compañeras, concretando principalmente en Asma. También tuvo un tiempo en donde se cambió de plataforma, de Youtube a Youtube morado, sin embargo sabemos el final y el 25 de noviembre Piyoko se graduó, para volver al futuro. Y para finalizar la Vtover la cual fue noticia y tendencia mundial Kiryu Koko, la cual nos deja este año, para así volar muy alto. Y terminando esta parte del video. Quiero agradecer a estas Vtover, por hacernos reír, en sus stream, pasando un buen rato y a la vez llorar, por su despedida. Y que la fuerza le acompañen siempre, donde quiera que estén. Y aquí termina mi resumen del 2021 respecto a la comunidad Vtover, siendo un año muy movido, tal vez sea por la situación del mundo o simple casualidad quien sabe. Ahora tan solo debemos esperar que el año termine, para comenzar uno nuevo, el cual esperemos que sea tan bueno, como este. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Cuídese y tenga felices fiestas. Gracias por ver el video.